El sábado y domingo hemos hecho entrega a los establecimientos de salud que están cerca a las faldas del Sama. Son cinco establecimientos que han trabajado 24 horas en la zona. Estos cinco establecimientos de salud pertenecen a la parte del municipio de San Lorenzo como a la parte del municipio cercado. A esos establecimientos hemos entregado los medicamentos. Hemos entregado estos medicamentos también a las brigadas móviles que han ingresado a la zona de atención médica. Y además, entre el domingo y los días que han estado los medicamentos, hemos hecho entrega a los hospitales. Por ejemplo, ayer para reabastecer al Hospital del Quemado en Tarija, del San Juan de Dios, hemos hecho la entrega de más cremas de sulfadiazina argéntica en nitrofurasona, que ha sido una solicitud. Sin embargo, en este hospital están solo tres pacientes internados con quemaduras de primer y segundo grado. Nuestros pacientes están estables, según el último reporte, tienen una evolución favorable. Y pues solo seguir las recomendaciones médicas específicas. A la fecha han realizado nuestras brigadas móviles y en los cinco establecimientos de salud cercanos a la zona de desastre, 2.467 atenciones médicas. Las enfermedades que han prevalecido más han sido cefaleas tensionales, han sido también contusiones leves y moderadas, han sido las quemaduras de primer grado, le siguen las quemaduras de segundo grado. En total, 130 médicos llegaron refuerzos del programa Mi Salud de Yacuiba. Hemos realizado atención sobre todo en brigadas móviles cercanas a la zona.